Bueno, el panorama político en la provincia luce muy dinámico, ya con la escogencia de sus candidatos, ya los partidos tienen sus boletas definidas, entiendo yo, al día de hoy, sobre todo las municipales, que son las elecciones más cercanas que tenemos, y definido el panorama a nivel de los candidatos, ya todo el mundo comienza a correr por sus candidaturas. Y en cuanto al PLD, bueno, el PLD tiene un crecimiento que no imaginábamos nosotros que iba a estar así en estos momentos. Estamos hablando que de siete demarcaciones municipales que tiene la provincia, dos municipios y cuatro distritos municipales y cinco distritos municipales, el PLD, al día de hoy, gana en la mayoría de esos distritos municipales y municipios. De manera que es una situación de un buen posicionamiento para un partido que lo han querido destruir desde el gobierno. Y sin embargo, como el PLD es un partido duro de matar, hoy hemos resurgido y tenemos un gran posicionamiento, los que nos augura ganar varias demarcaciones, la mayoría de las demarcaciones municipales en esta provincia. ¿Cuáles serían esas, diputados? ¿Se puede mencionar? Tenemos varias. Al día de hoy nosotros, la alianza Recate RD, gana en Verón, gana en Lisibón, gana en la otra banda, gana en Vaya Ibe, gana aquí en Higüey. Ah, pero yo le acabo de decir que ganamos la mayoría de las plazas que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, estamos hablando que de siete ganamos entre cuatro a cinco demarcaciones. Usted dice que el partido prácticamente ganaría todas las demarcaciones, sin embargo, en las encuestas, la alianza luce un poco floja aquí en el municipio y duele. La candidata de la encuesta aquí, dice débil. Hay que ver cuáles encuestas son, porque usted sabe que unas encuestas dicen una cosa y otras, otra. O sea, en las que yo tengo no son así. O sea, en las encuestas que yo tengo nosotros ganamos esas demarcaciones y aquí en Higüey también nuestra candidata a la alcaldía, que es Yonina Barriola, también está con algunos puntos por encima del más cercano o cercana competidora. ¿Qué hará el partido para que sus miembros voten por Yonina sabiendo de que el vice del PRD y no es de un PLDista, don Julio? Es que los PLDistas estamos integrados, todos o la gran mayoría, a los que son nuestros candidatos, en el caso de Yonina. Y salga con nosotros, vayan a los mano a mano, a las actividades, a las asambleas. O sea, tenemos esos partidos, no solo el PLD y la fuerza del pueblo, sino todas las organizaciones que pertenecen a la alianza Recate RD, que están integradas y apoyando a sus candidatos. El PLD está unido y apoyando a todos los candidatos que son de Recate RD y a sus candidatos particulares. ¿Cómo aseguran ustedes, diputados, que esa alianza daría resultado si esa división entre PLD y fuerza del pueblo, que es el mismo partido, en una ocasión, pues tenían un enfrentamiento directo prácticamente? Bueno, pero es que no, en política los enfrentamientos suceden en un momento, porque aquí hay candidatos que hasta el otro día se decían de que el pueblo tenía tal cosa. Y andan por ahí en poses, porque no hay unión en nada. En el caso de la fuerza del pueblo y el PLD, son partidos hijos de Juan Bosch. Podrían haber visto posiciones políticas, es lo que se ha dado, y una posición política puede ser hoy y mañana otra. De manera que nosotros, en torno a esa gran alianza, estamos unidos a que la alianza Rescate RD gane no solo en la Altagracia, en el municipio de Higüey, sino que gane en todas las demarcaciones donde nosotros estamos unificados. Juan Bosch, usted ha dicho que la alianza es una alianza de Ponce, en ese sentido, y ¿paren ustedes que mucha de esa gente voten por su candidato? Bueno. ¿Con el que ustedes se han reunido ya y tienen alianza por fuera? No, 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 nosotros estamos trabajando, la principal alianza de nosotros es con el pueblo, con el pueblo dominicano y con el pueblo altagraciano. Claro, hay muchos ciudadanos que reconocen las cualidades, las condiciones, los aportes que le ha hecho cada quien desde donde ha estado, porque al final, quien decide ni siquiera es la militancia de los partidos, el resultado electoral lo decide el soberano, que es el pueblo. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo.